Cruella de Bill vuelve después de muchos años, pero en su versión live-action junto a todos los dálmatas. Protagonizada por Emma Stone, la película tendrá lugar en los años 70. En Londres, seguirá una joven estafadora llamada Estela, una chica inteligente y creativa con la meta de hacerse un lugar en el mundo de la moda con sus diseños de ropa. Al juntarse con un par de jóvenes ladrones, logran construir una vida en las calles de la ciudad hasta que un día llama la atención de la varonesa Von Helman, una aterradora, elegante y sofisticada leyenda de la moda. Cruella se estrena en cines el 28 de mayo de 2021. Además de Emma Stone, tendrá en su reparto a Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Husser, Emily Beakham, Joel Fry y Kirby Howell-Baptiste. Us Again es el último cortometraje de Disney que irá antes de Raya y El Último Dragón. Será un estreno exclusivo en cines el 5 de marzo y a la plataforma llegará en junio. La historia habla sobre cómo enfrentarse a la vejez y se trata de un nuevo cortometraje de Walt Disney Animation Studios. El corto viene de la mano del director Zach Parrish, quien fue jefe de animación en Big Hero 6 y quien sacó de su vida personal esta historia, que se cuenta completamente sin diálogos y ambientada en una partitura musical original de Bunky Soul, que recuerda a los mediados de los 60. Us Again tiene lugar en una urbe, donde un anciano y su esposa revivan su pasión juvenil por la vida en una noche mágica. Los años se desvanecen, mientras la alegría de bailar los impulsa a través del emocionante paisaje urbano de su juventud y revive gratos recuerdos y ambiciones. El director Tim Story reactiva a una de las rivalidades más queridas de la historia del entretenimiento con la nueva película de Tom y Jerry. En esta nueva aventura que llegará este 18 de febrero, Jerry se muda al hotel más lujoso de Nueva York, en la víspera de la boda del siglo. Kyla, la organizadora del evento, contrata a Tom para deshacerse del nuevo huésped. La batalla campal entre el gato y el ratón es una amenaza potencial para destruir la carrera de Kyla, la boda y posiblemente al hotel mismo. El problema se agrava con la ambición diabólica de un miembro del staff, quien conspira en contra de los otros tres. Es una vistosa combinación de animación clásica con escenas de acción en vivo. La nueva aventura de Tom y Jerry presenta un nuevo territorio para que estos icónicos personajes peleen y los obliga a tomar acciones impensables, como trabajar juntos para salvar el día. La película Twist se podrá ver en las salas de Cinépolis más que cine de México. A partir del jueves 18 de febrero, en ciudades como Aguascalientes, Cancún, León, Mazatlán, Monterrey, Morelia, Pachuca, Playa del Carmen, Puebla, Tijuana, Veracruz, entre otras. La película dirigida por Martin Owen es una reinvención de Oliver Twist, el clásico literario de Charles Dickens, publicado en 1838. Esta vez la historia estará centrada en un joven Oliver que trabaja para Faggin, y junto al resto del equipo buscarán realizar el atraco más grande de sus vidas. El elenco está formado por Ralph Law, Michael Caine, Lena Headey, Rita Ora, Sophie Zipnett y Jason Massa. Dentro de unos meses, y después de su paso en las salas de cine, la película llegará a la señal de HBO para su disfrute casero. Paramount suspendió el rodaje consecutivo de Misión Imposible 7 y 8 por modificaciones en el calendario. El estudio decidió retrasar la filmación de Misión Imposible 8 debido al cambiante calendario de estrenos que ya con la pandemia hacen que todas las fechas estén en el aire. Cuando Misión Imposible 7 concluya su rodaje, Cruz tiene por delante la promoción de Top Gun Maverick, cuya fecha de estreno ha quedado fija para el 2 de julio. Eso significa que, al menos durante unas semanas, no estará disponible para la octava película de Ethan Hunt. Si no se producen más retrasos, la estrella estará lista para continuar con el rodaje de Misión Imposible, así que la producción no debería retrasarse mucho tiempo. El rodaje de Misión Imposible 7 pronto llegará a su fin y su estreno tentativo es para noviembre de este año.